Describiremos en 5 puntos la historia que ha determinado el destino del fútbol nacional y la suspensión que se ha generado este viernes. Primer punto, se dio en diciembre del 2015. Brian Jiménez y su comité ejecutivo es destituido, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos. Punto 2, se dio en enero del 2016. La FIFA designa de enero a septiembre a una comisión normalizadora, encabezada por Adela Camacho de Torrevillarte, para crear nuevos estatutos y celebrar elecciones. Punto 3, en septiembre del 2016. La FIFA decide ampliar el periodo del mandato de la comisión de octubre de 2016 a julio de 2017, tras los atrasos en cumplir con las órdenes emitidas a un inicio. Punto 4, octubre del 2016. Con una votación de 34 a 6, la Asamblea Extraordinaria de la FedeFood decide no aprobar la ampliación del periodo a la comisión. Y el punto 5 es el siguiente. La FIFA determina suspender a la FedeFood de todos sus derechos hasta que la Asamblea no ratifique a la comisión y se aprueben los nuevos estatutos. La suspensión de la FIFA a la FedeFood implica no participación de ningún equipo o selección en torneo internacional de fútbol, futsal, futplaya y en todas sus categorías. Suspensión del beneficio de recibir el aporte de 1.500.000 dólares que aporta anualmente FIFA y CONCACAF. Ningún árbitro podrá participar en eventos internacionales. y la suspensión del mantenimiento del proyecto Gole y los programas de desarrollo.